Música Muy buenas amigos como están estamos acá en un nuevo video más para el canal Y estamos en una nueva reto review Y en este caso tenemos a Rich Racer 2 de PSP Un clásico del año 2006 En este caso un juego de esa época que bueno Era un juego muy top Y exprimía un poco la Cantidad de las posibilidades que tenía la PSP Aún así no era el juego wow wow Pero era un juego muy divertido en esa época Y ahora estamos en la versión de PS4 Y como siempre Me vamos a mostrar un poco lo que tiene Y empezamos mostrando los circuitos Que tiene un total de 21 21 más los inversos Que son un total de 42 Tiene todo un poco de De Chracer, del primero De Prince Racer Prince Racer Evolution Entre otros Prince Racer Type 4 Demás Cantidad de máquinas Tiene aproximadamente 60 máquinas Diferentes tipos de categorías Tipo 1, 2, 3, 4, 5 Igualmente las estamos mostrando todo Pero son 6 tipos de máquinas Las máquinas tipo 1 son las más básicas Y las tipo 6 son las más altas Después está la intermedio del tipo 2, 3 Bueno, todo un poco más de velocidad Por lo general son siempre 4 o 5 modelos Por categoría En realidad Si mantienen igual Lo único que tienen son Modificaciones estéticas y de velocidad En este caso los de tipo 6 Por ejemplo Son los de tipo 3 modificados Y bueno Después Especiales Especiales tenemos algunos vehículos Como el Angelus de Trinale Que son vehículos Digamos que Si recordamos La triple review De Prince Racer De PC Vita Está Bueno En Angelus se llama Arcángel ahora Pero es lo mismo Vamos a una carrera En un circuito acá De Ritz Racer No No Ritz Racer Sino Ritz Racer Sí Y bueno La calidad del juego Se ve muy buena La verdad O sea Para hacer un juego de PCP Y también un poquito Con las gráficas Un poco levantadas Para lo que es Playstation 4 Está perfecto Yo con lo general Opino que Ritz Racer Como un juego en general Es bueno Sí No te digo que es malo Ni por nada por el estilo Este juego tiene una Jugabilidad muy frenética Y Que a cualquier jugador Le puede gustar Por supuesto Es un juego muy básico Arcade No tenemos que estar discutiendo Ni perdiendo Con Con el manejo del vehículo O sea Renegando un poco Y bueno No se puede discutir Digamos Lo que sería Que el manejo es arcade Es un arcade purista Al cien por ciento Algo que puede divertir A muchas personas Y Por ser en el 2006 Está muy bien Sí Yo como digo Ya los pasa a todos En la primera vuelta O sea Nos damos cuenta De esta máquina Además de ser especial Bueno Tiene una velocidad muy amplia Es un tipo Modelado de gráficas Y se ve muy bien La verdad Se procede de PCP No tengo quejas La jugabilidad Como digo Lo mismo No se puede discutir No hay discusiones Al respecto Ni nada Por el estilo El escenario Está muy bien Remasterizado Porque este Si hablamos bien Es un juego Del año 25 26 Por ahí Después del primer Razer Razer Un juego Que está bien Pero bueno Se me acordó mucho Lo que es la gráfica Y está muy bien Puse el PCP A ver A mí me hubiera gustado Que por ejemplo Estos circuitos Creo que el Razer 6 Lo tiene Y el 7 También Pero bueno Depende Depende El gusto De cada uno Yo me quedo En esta versión ¿Por qué? Porque bueno Básicamente La versión de Ritz Razer De PCVita No es lo mismo La Ritz Razer 7 Un poquito Mejor en las gráficas Pero cambió Un poquito El sistema Se hace un poquito Más tedioso Acá no Acá Derrapamos 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 Conseguimos turbo Ganamos Y listo El juego Va a tener 48 49 Campeonatos Igual tiene más Tiene un 54 Bueno Tendría O sea Son Cosas que A cada uno Le puede gustar Yo por mi Medión personal El juego Es muy bueno No hay duda Y Es una jugabilidad Genética Como digo Para divertir Unas cuantas horas Y Y si yo En mi caso Bueno Pasármelo Me lo pasé Hace un montón De años Y También me lo he vuelto A pasar en PlayStation 4 Hace poco Y no me tomó Más de 10 días Pero eso Porque bueno Jugando Dos o tres Con la brilla Obviamente Bueno Vamos con las repetición Ya terminamos Paso En 3 minutos Se termina Las carreras Siempre son 3 vueltas Un total de 2 rivales Un poquito menos Dependen las copas A veces las copas De competición Digamos Sería el modo War Tour O Gira Mundial Son 10 8 6 vehículos De peco En este caso Bueno 12 vehículos Es la cantidad máxima Está muy bien Por lo que sea Un juego de PSVita No de PSVita Perdón PSVita Bueno Aguanta un poco más Pero Conredores en la pista Acá Bueno Se aguanta muy bien La cantidad De autos O sea Ningún juego de PSV A donde esa cantidad Gran Turismo de PSV Por ejemplo Algarse un total De 4 autos O sea Muy poco Gran Turismo de PSV Lo vamos a mostrar También como revivo Eso en el emulador No lo vamos a hacer acá Porque bueno Esto juego PlayStation 4 No estamos jugando En PlayStation Portables Ni en el emulador Ni en un consolo original Así que Esto es PlayStation 4 Aún así Sí Se ve igual que PSV Un poquito mejor Unas gráficas en HD Ven la diferencia Porque fíjense Que los vinilos De los autos No se vengan en HD Lo mismo Lo que es el menú Todo lo demás Parece un juego Me ha escalado Y es así Es tan tarde Pero bueno Hablando sobre los modos Del juego Bueno Modos de supervivencia Después Después los otros modos Que tiene Duelo Con dos relojes Está bien Solo la cantidad De circuito Que tiene este juego Es creo que uno De los mejores De un Redisert Porque después los otros Ya en 7 Tiene un montón De DLC Tiene un montón De contenido Que se tiene que comprar O descargar O conseguir los datos No sé si ahora mismo Se puede descargar Los DLC No tengo ni idea En PlayStation 3 Al menos de forma No legal Legal es ya imposible Porque creo que Estén a la venta Este DLC Pero bueno Como digo Ya los juegos A partir de 2006 2007 Ya empezamos a tener DLC 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 Y se empezaba A terminar El estilo De juego No En tener un juego Completo Con un montón De cosas Por suerte PSP PSP también tuvo DLC en su época Y este no tuvo DLC Por suerte Un contenido Completo Y se puede disfrutar La versión De PlayStation 4 De este juego Que estamos jugando Ahora mismo No tiene trofeos Para dejarlo bien Ahí claro Eso está mal Pero bueno Cuestión de De Bandai Namco Podrán ponerle Algunos trofeos Porque ha estado bien Repetición Porque no tiene Mucha vuelta Y algunos fanáticos De trofeos Como yo Que soy cazador De trofeos Y demás Está bien Terminamos la carrera Vimos la repetición Y vamos a mostrar El resto de contenidos En este caso Vamos a mostrar Bueno Gira mundial Como iba a decir Hay un total De 48 giras Básicas El extremo Son 56 O sea En la gira máxima En el tope Y la dificultad No varía mucho Tener que jugar bien Eso sí No mal Porque si no Va mal La gira extra Es bastante difícil Y no puede jugar cualquiera Un principiante Que juega hace una hora No va a poder jugar una gira Este que mantiene Que es un jugador Que el jugador Sería 12 horas Que ya esté Dándole Oh Que soy un experto En Chris Reiser No por supuesto Acá como estamos viendo Yo bueno Me quedé en una gira En la mitad Porque no lo terminé De completar Ya lo voy a terminar De completar Esta semana Ya tiré mole Que Que no estoy completando Después bueno Gira personalizada Se puede poner una gira De La cantidad que uno quiera Hasta 60 minutos Una hora Son como 6-7 Carreras seguidas Y el tipo de De la máquina A gusto del jugador No por supuesto Después premios Premios Nos da algunas cosas Con una introducción Y además Está bien La introducción Me la damos otra Porque no tiene sentido La misma que Re-Facer De PSP De 2004 No tiene sentido Bien Los modos de juego Superviven Se da con dar velo Como decía antes Y duelo Poder se enfrenta Conte una máquina Lo mismo Que uno de los campeonatos De la gira Extrema No extrema Sino de la gira Pro Que se enfrentan Con una máquina Que se bloqueen Son las especiales Conclusión El juego está perfecto A cualquier jugador Le puede gustar o no Y yo en mi lazo Le dimos 100 Nos vemos en el siguiente video Denle like O apuntarlo Hasta el próximo video Adiós El próximo video